Bienvenidos al laboratorio de Prevista Digital. Hoy les vamos a enseñar cómo convertir vuestra cuenta de Twitter en un sustitutivo de Google Reader. O dicho en otras palabras, cómo conseguir que vuestra cuenta de Twitter se convierta en un portal de noticias personalizado. Se puede hacer de dos formas diferentes. Una es utilizando el iPad como un lector en formato revista que toma como fuente a la gente que seguís en Twitter. O la otra forma es utilizar la misma fórmula pero en el navegador del ordenador. Existen dos diferentes opciones que a continuación os iremos mostrando en el vídeo. Vamos primero con el iPad y luego con el navegador. Vamos a ver primero lo que es la opción para el iPad. Aquí tenemos una aplicación llamada Flipboard. Es gratuita. Y bueno, además de integrar Twitter, integrar Facebook e integrar otras fuentes. Pero bueno, les vamos a enseñar la parte de Twitter. Aquí como pueden ver tenemos una portada personalizada con algunas de las fuentes que nosotros le habíamos añadido. Hacemos así un flip y como pueden ver de una forma bastante espectacular nos muestra la organización de nuestras fuentes. En este caso aquí como pueden ver hay una parte que dice Twitter. Cuando viene por defecto la aplicación aquí nos mostrará un icono de Twitter con pinchar. Nos pedirá simplemente loggearnos, poner el usuario y contraseña. Y con ello tendremos la opción de convertir nuestra cuenta de Twitter en esto. Es decir, una revista muy parecida a algo como sería en papel pero para el iPad. Con fotografías, con noticias. Y bueno, ¿de dónde salen todas estas noticias y todas estas fotografías? Pues básicamente salen de la gente a la que nosotros seguimos, de sus mensajes y de los enlaces que ellos comparten en Twitter. Es decir, si nosotros seguimos a 10 medios de comunicación, como periodista digital por ejemplo, los enlaces que nosotros iremos poniendo en Twitter aquí cobrarán forma de artículos. Como por ejemplo aquí tenemos en la Economist, pinchamos encima del titular, nos muestra un pequeño texto del artículo y si le decimos read on web nos sacará todo el artículo completo directamente en la página web. Así que como pueden comprobar aquí convertimos Twitter directamente en un servicio de noticias personalizado a nuestro gusto. Si queremos verlo con las fuentes que nosotros queremos, simplemente vamos a Twitter y elegimos a la gente que queremos seguir de forma particular. En los siguientes servicios que verán, que están puestos en navegador, que no son para iPad sino que son para vuestro ordenador, funciona exactamente igual que estos, simplemente hay que loguearse y bueno, pues ahí a continuación verán cómo es la estructura. Como pueden ver, Paperl tiene una forma muy parecida a la de un diario digital normal, con tres columnas diferenciadas, contenidos de multimedia, tanto vídeos de YouTube como de otros sitios. Categoriza los contenidos en diferentes secciones, como pueden ver la estructura es muy parecida a cualquier diario digital, sin embargo, por donde coge las fuentes es a través de Twitter. Aquí podemos ver, por ejemplo, un artículo, cómo se va cargando, una vez que pinchamos en el enlace. Bueno, una estructura muy amena, se produce todos los vídeos perfectamente. Y bueno, esto es Paperl, más o menos. Twitter Team.es es muy parecido a lo que hemos visto en Paperl.es. Exactamente igual, nos tenemos que loguear con Twitter, tenemos que permitir a nuestra cuenta para que se enlace con este servicio. En este caso, tarda un poco más el proceso, además aquí dicen que tardará como una hora en que te creen tu página personal. Nosotros os vamos a enseñar un poco cómo funcionan los diferentes perfiles. Por ejemplo, entramos en el Washington Post. Como ven, es una timeline hacia abajo en la que se ven las diferentes noticias y si pinchas, pues te lleva directamente a la propia página. La estructura es mucho más sencilla que la que hemos visto anteriormente, pero igualmente podría servirnos para ver las noticias de un Vista. Si entramos en otras formas, como las listas de Twitter, aquí nos muestra algunas ya elaboradas, algunos diarios ya elaborados. La estructura es prácticamente igual a la que hemos visto, pero añade una columna a la derecha con más noticias, mucho más abundante. Estos son los tres servicios que nosotros hemos encontrado para poder utilizar Twitter como un sustitutivo de los portales de noticias y poder personalizar nuestras fuentes. Bueno, seguramente haya otros servicios, así que les animamos a que, si los conocen, los compartan con nosotros en nuestro canal de YouTube o si lo prefieren directamente en Periodista Digital. Nosotros los esperamos aquí en próximas ediciones de nuestro laboratorio. Gracias por vernos. Gracias.